Bien amigos y amigas, ¿qué tal? Un placer enorme saludarles a todos y a cada uno de nuestros seguidores. Bueno, en esta ocasión quiero mostrarles este video de esta persona en las afueras de un banco muy reconocido aquí en Tocóa, Colón. Esta persona ya la he visto por varias veces en este lugar y pues la verdad que hay veces que no se puede platicar con ella porque se muestra bien agresiva, producto a las drogas, malas decisiones que ha tomado en su vida, la han hecho que termine en este lugar muy vulnerable, pues se podría decir, la vemos con cartones, unos trapos viejos, que esta muchacha es una joven, no se le ve una edad muy adulta, donde ella pudiera estar tal vez en casa con sus hijos, no sé de repente cuántos hijos pueda llegar a tener esta muchacha, se ve que si pasa de los 30, pues tal vez andará en sus 35 años máxima, es muy triste, es muy triste, muy triste de repente la situación de calle y abandono en la que está. Yo voy a aprovechar este momento para invitar, sí, invitar a toda aquella persona de que se está sintiendo solo y sola y cree que las drogas es su salida, cree que en las drogas va a encontrar amor, paz, comprensión, al contrario, en las drogas va a encontrar todo lo contrario, soledad, desprecio por parte de la gente y cuando usted ya quede en este estado, pues nadie, nadie, absolutamente nadie dará tan siquiera un empira por usted, nadie, nadie, es triste, hay personas que como ella, pues no sé si han perdido la noción del tiempo, han perdido, no sé qué problema cerebral tiene, porque uno intenta hablar con ella y se muestra agresiva, no quiere hablar, le dice incluso palabras o ese, verdad, pero es comprensible, la misma droga lleva, lleva a este fin, pues la misma droga, o sea, es tremendo. Pero a mí me parte el corazón porque al ver que es una dama que es bonita, ella en sus cinco cabales sin usar esa droga, bien bañada, bien peinada, pues yo creo que sería diferente, no sé si tiene hijos, pues sería una madre perfecta, ¿verdad? Pero bueno, es tremendo, ¿verdad? Solamente queda suspirar grande y desear que el divino creador del universo, pues un día le dé una oportunidad de salir de esa droga, porque si no, lo que le espera es una muerte, una muerte prematura a causa de esas sustancias que no son deseadas por nadie, ¿verdad? Es tremendo, es triste. Así que bendiciones, comparte este video si usted le ha llamado la atención, si usted conoce personas así, o usted pues daría algo por de repente pues tratar de ayudar a una persona de estas, a meterla a un centro de rehabilitación para que se rehabilite y pueda salir una nueva persona, o cree usted que es de balde ya, aunque la meta a un centro de rehabilitación, no cambia. Deje su opinión acá abajo, usted es libre de comentar acá abajo, en los comentarios, ¿verdad? Pues, pero le aconsejaría que no juzguemos, porque el único que puede juzgar solamente es Dios, ¿verdad? Uno puede dar algún tipo de recomendación. Gracias a todos los seguidores de mi página de Facebook, Togangas, mi Dios es real. Deje su like, como le digo, déjenme acá abajo en su comentario su pensamiento. Gracias, bendiciones.